todo se está volviendo muy mecánico la película de Matrix se está haciendo realidad al menos la parte 3 donde las personas empiezan a volverse los ojos negros de agentes Smith está muy duro muy duro lo que se viene no es cierto que te van a ayudar los hermanos galácticos ningún youtuber te va a poder ayudar nadie, de hecho los youtubers son los que te van a dejar ver morir porque ellos ya se acomodaron dicen no, yo me largo y le sumo a la oposición la oposición está sembrando mucha droga entre la juventud, el cristal y todo eso para mantenerlos no, es sanguinario es sanguinario y se incrementa más el número de personas que están atoradas en la 15 en las emociones negativas y sin energía absolutamente negra están negras están sin color pues el color oscuro es que no trae nada de energía ya y lo más curioso es que es bien raro toparte una persona con la que platiques fuera de los 4 neurocircuitos básicos sin importar que tipo de parientes sean tuyos puede ser tu brujer puede ser tu novio todos son 4 circuitos básicos con tu novio con tu novia con tu amiga con tu querido todos son 4 circuitos básicos no hay más allá para ellos más esperanza cada vez se incrementan más el número de máquinas desde muy niños ya están máquinas es tremendamente aterrador ver este espectáculo en este tiempo como se están incrementando más las máquinas como ya nacen totalmente mecánicos oscuritos tamásicos y como mueren los 4 neurocircuitos como robots pero no importa que mueran el problema es que ya se están volviendo más máquinas mucho más y es más fácil a las máquinas tenerlas entretenidas con sus youtubers ahí que les prometen ansiosas las estrellas y nada ellos también están tan máquinas como las máquinas que tenebroso se está poniendo al escenario si no me crees velo por ti mismo suficiente y y y y y y y Gracias.